Música Buen día, uno, It's Winley, público de Maceo Alquintos. Ayer, en clase de matemáticas con un par de alumnos de secundaria, tocamos el asunto del debate, es decir, del encuentro político por Huitziltepec realizado en esta aula apenas el domingo pasado. Ella, la alumna, me preguntó, ¿para qué tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanta chamba? ¿Qué ganó usted? ¿Valió la pena? Yo me quedé callado por un momento, pensando. Bueno, luego contesté, tomando el gis en la mano, mostrándoselos. Yo aquí les explico a ustedes cómo resolver problemas, y lo hago utilizando teoremas, es decir, con razones y argumentos. Tal vez ustedes no se dan cuenta, pero de cuando en cuando yo miro su mirada, su expresión, y me doy cuenta de que han entendido. Ustedes no me tienen que pagar por estas clases, no me deben nada. ¿Qué gano yo? Mucho. Ni más ni menos que la satisfacción del deber cumplido. Todo esto, me refiero al proceso electoral 2024 en este municipio, desde los primeros videos que dieron cuenta de cómo se conformaron las candidaturas, las entrevistas y el debate, que no fue un debate, fueron como una clase. Pero no una clase como aquí para algunos alumnos, sino una clase para todo un municipio, para los tres pueblos que lo conforman. Efectivamente, dediqué muchas horas, tiempo, esfuerzo, chamba, para hacer esto posible, y no recibí remuneración económica alguna. De hecho, hasta me quedé endeudado con algunos gastos. Pero si alguien, aunque sea uno, una, miró y escuchó, es decir, entendió, comprendió, aprendió, claro que valió la pena, cumplí, cumplimos. Fue todo, y seguimos con la clase. Más tarde, ya en la otra aula, la del centro, ya conectado al Wi-Fi, leí un mensaje que por WhatsApp me había llegado. Se los leo. Acabo de ver el encuentro de ideas por Huitziltepec y me quedé impactado, maestro. Si estamos mal, seguiremos estando peor. Por lo que veo en sus discursos, sus evasivas de los candidatos, en no entender los problemas a los que se enfrentan, en no tener una idea clara, una visión de fondo, un panorama real de la gravedad de los problemas. Después de leerlo, sonreí y pensé. Claro que valió la pena. Sobre este pasado encuentro, quiero decir, aclarar, comentar, mencionar, tres cosas. Uno, sobre las fallas técnicas. A muchos les sorprendería conocer el equipo con que contamos en Masegualquintos, un teléfono y una computadora, ya algo viejonas, descompuestos, que se traban, que mal funcionan. En particular, el teléfono anda muy falloso. Si contesto una llamada o reproduzco un mensaje de voz, simplemente se apaga. Por eso, un día antes del encuentro, opté por mandarlo a formatear. Ya formateado, seguí el problema de no poder contestar llamadas, por lo que un misobrino que hizo paro, le instaló una aplicación para bloquear todos los sensores. Y funcionó. Y estuvo bien, porque el domingo en la mañana recibí muchas llamadas por el asunto del encuentro. La cosa es que, faltando unos minutos, le pedí al staff técnico, de Masegualquintos, un par de mis sobrinos, que encendieran los aparatos, bocina, micrófonos, gimbal, y prepararan el teléfono para transmitir en vivo. Después de un minuto, mi sobrino se me quedó viendo y preocupado dijo, tío, no se ve nada. Los minutos empezaron a pasar y la situación se puso tensa. Faltaba ya un minuto para la una y no sabíamos qué hacer. Ya resignado a no transmitir en vivo, le pedí a mi sobrino que descargara una aplicación para grabar audio y al otro que sacara fotos. Algunos minutos después de la una, salimos a recibir una alumna y yo a los candidatos aquí en la reja. El evento empezó y mi sobrino el chicón seguía intentando hacer funcionar el teléfono. Yo estuve a punto de decirle que dejara la cochinada en paz, pero por la apuración no lo hice. Cuando ya habíamos empezado a tocar el segundo de los temas, el chicón me jaló de la camisa y sorprendido me dijo, tío, ya se ve. Y emocionado que le digo, posponte a grabar, a transmitir. Y esa es la razón por la que no salió la transmisión live completa. Ya en la noche, con la respectiva caguama en la mesa, me puse a editar en la vieja laptop y ahí está ya en Masego al Quintos en Facebook, todo lo que se dijo, completo en el evento. Dos, sobre el altercado entre Alejandro y Erika. El encuentro estuvo dividido en tres partes, las presentaciones, los temas y las palabras finales. Ya en la parte final, Erika ya se había despedido, tocó el turno a Alejandro Gómez. Él empezó diciendo, preguntando, ¿por qué votar por Alejandro Gómez? En ese momento, yo me puse a tomar notas en mi libreta, pues había tomado la decisión de regalarle un maguey de pulque a cada candidato, candidata, ahí presente, por lo que no presté mucha atención a lo que él decía. Él terminó de hablar, mi alumna le entregó el micrófono a Iván y es cuando noté que Erika estaba molesta y algo le reclamaba, le decía Alejandro. Iván empezó a hablar y alguien del público dijo, shh. Todo pasó muy rápido, Iván terminó de hablar, yo entregué los magueyes, agradecí y di por terminado el evento. Todos empezaron a poner de pie para retirarse. Alejandro le dio la mano a Erika y ella se negó. Luego ella se aproximó a mí para reclamarme. Yo no entendía muy bien lo que había pasado, pero ya que pasó todo, mis sobrinos me explicaron. ¿Qué dijo Alejandro Gómez que causó tanto alboroto? Lo cito textualmente, ¿Por qué votar por Alejandro Gómez? ¿Por qué es nativo de acá de Huitziltepec? Sí. ¿Por qué no votar por la represión? ¿Por qué no votar por Tepeyahualco? Bueno, yo les invito a todos a participar porque somos de Huitziltepec, nacimos en Huitziltepec, representamos a Huitziltepec. Fin de la cita. Precisamente ayer en la noche, después de mi última clase, una señora, sobrina mía, madre de familia, me preguntó, tío, ¿qué piensa de lo que dijo el Alejandro? Palabras más, palabras menos, le dije. Pero qué necesidad, dijera Juan Gabriel. Neta, ¿era necesario que el Alejandro recurriera a tal estratagema? Tal actitud xenófoba solo alimenta el odio y la división. Érica, nos lo dijo en la entrevista, nació en la Ciudad de México, creció en Tepeyahualco y se casó con un hombre de Santana Cuapan, con quien procreó una hija. Tan solo eso, el tener un domicilio en Santana, en residir ahí, le otorga el derecho de participar como candidata. No es el único ni el primer caso, ahí está el mismísimo Andrés Manuel López Obrador, él es de Tabasco y gobernó la Ciudad de México. Claro que hay una diferencia entre lo legal y lo legítimo, ya Iván Rojas platicó en la entrevista cómo fue que Érica se convirtió en la candidata por Morena. Pero para quienes participan en la democracia electoral, saben que se tienen que regir por lo que dicen las leyes y reglamentos. E insisto, no hay ningún impedimento legal para que Érica sea candidata, está en todo su derecho. Luego, no entiendo a qué se refiere Alejandro cuando llama a no votar por la represión. Y además, llamar a votar por él solo por el hecho de ser de aquí, pues eso no garantiza nada. ¿Cuántos presidentes han pasado que son de aquí y son unos ineptos, unos ojetes, unos corruptos, unos déspotas prepotentes, unas ratas que se han enriquecido a costa del erario público, de tranzas, malversaciones y desvíos de fondos. Y no falta quienes han creado violentos conflictos enfrentando a la población y todo para sacar provecho en beneficio propio. De mi parte, nunca fue mi intención enfrentarlos a los candidatos, la candidata. De veras, solo queríamos escucharlos. ¿Qué tenían que decir seriamente sobre los problemas, necesidades y desafíos que enfrenta Huitziltepec? Pero, pues ahí están los videos para que los miren y escuchen, para que los conozcan quienes realmente son. 3. Sobre Ángel Osorio Nicolás. En el segundo de los temas, Medio Ambiente y Ecología, mencionamos al expresidente Ángel Osorio Nicolás y la expedición de un documento durante su administración que fue utilizado para agarrarse cerro, es decir, chingarse territorio comunitario. Al video correspondiente llegaron un par de comentarios defendiendo a Ángel Osorio. De hecho, el propio Ángel Osorio escribió reclamando su derecho de réplica. Bueno, eso amerita un video aparte. Estén pendientes. También me escribieron para pedirme que ya suba yo los videos a YouTube para que los puedan ver en pantalla, en la sala, con toda la familia. Bueno, pues lo hice ya en la madrugada. Ya están. Y tras tanto, sigan viendo y escuchando. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!